Música Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video Reacción Esta vez estamos para Santiago Wanderers contra O'Higgins de Rancagua por la Copa Chile Hoy día un día importante porque, bueno, juega Santiago Wanderers ahora a continuación Y a la media hora va a jugar Chile contra Paraguay Así que vamos a estar con dos videos Espero tener el tiempo suficiente para subirlo lo más pronto posible Y lo más importante, ojalá que hoy día ganen los dos Gane Santiago Wanderers, mi equipo, el club de mis amores Y que gane nuestra selección Eso es lo que esperamos, así que aquí lo dejamos con el video de reacción Esperemos que el decano pueda dar un paso firme en la Copa Chile Para el domingo rematar en casa Así que aguanten la verde y allá vamos con el video Señoras y señores, amigos del CDF Y así dice, ya está en marcha O'Higgins de Rancagua y Santiago Wanderers En la sexta región Balón para Alarcón Arrega todo Alarcón, sale doble Por dentro Cortés a mención Pasa a salida, buena acción Viene Gutiérrez para el primero ¡Gol! ¡Flazo! Bien Gutiérrez Basta, brazo ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Qué es que hizo? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! La ley de Nexas se presenta en el pendiente dos minutos de este primer tiempo que lo puse en Gutiérrez aprovecha un error en la fría del conjunto celeste buena asistencia para Gutiérrez quien con un pase a la red decreta el 1-0 en el partido si, se conjugan por fuera está destapado Saldías sigue Cortés si puede cerrar por allá se ve sobre el caso Saldías Saldías, selección personal para el segundo ¡Golato! ¡Vale! ¡Gol de Santiago Gómez! en el cierre de este primer tiempo 45 golpes Roberto Saldías la acción personal para definir y llegar para el campo el 2-0 en el partido en el abanque del primer tiempo en el cierre de este Santiago Gómez ¡Gol de Santiago Gómez! La ha pinchado un justo Álvaro Acevedo me parece La tiene quinto pero no hay tiempo para Señoras y señores Amigos del CDF Lo ganó Santiago Mundo Lo ganó el paraíso 2 a 0 Higgins de Bancahuá Final del partido Contento Al fin ganamos Buen triunfo Buen triunfo Al fin ganamos Grande Guanderito Ahora que se viene El partido de la selección Oh selección Ah bueno Ganamos bien 2 a 0 El domingo rematamos Acá está hecho con los Rancahuá Así que Saludos a todos compadres Chau compadres